Nosotros somos los más Pegaseros, Radio Sonido Pegaso Si tú eres mi mujer, yo te quiero decir que eres lo único en mi vida Yo siento la sugeridad, estás en mi corazón, eres mi única intención En que el tiempo que nos vemos, yo quisiera muerarte loco No te pido tu amor, solo pido comprensión Hoy piense que no soy nada, tú me haces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido que perdones, por favor no me abandones Porque eres tu amiga mía, lo que siempre esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy contigo siento, nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento, si te digo Siempre estoy pensando en ti No te pido tu amor, solo pido comprensión Hoy piense que no soy nada, tú me haces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido que perdones, por favor no me abandones Porque eres tu amor, solo pido comprensión Porque eres tu amiga mía, lo que siempre esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy contigo siento, nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento, si te digo Siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Radio Sonido Pegaso La frecuencia más pegacera Radio Sonido Pegaso